Bailar de lejos No es bailar Es como estar Bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados Como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos a pie Nuestra palabra va a soñar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Verás la música después Bailar pegados es bailar Te va pidiendo un beso a gritos Y te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Algo que nunca se ha escrito O que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos a pie. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, es bailar. Muchísimas gracias. Gracias.